Bueno gente, bienvenidos y nos encontramos hoy en mi ciudad gente, estamos en mi ciudad Virgen Santísima, estamos aquí en mi puto server gente, Virgen Santísima Vale, bueno, por lo que iba diciendo, como este es mi server, la gente que me toca los huevos Ya sabéis que mucha gente me toca los huevos, tengo el poder de hacer esto, de yo que sé, imagínate que este me ha tocado los huevos Y hacer, y le meto un baneazo que se va en paz El servidor es nuevo, se tiene que hacer un montón de cosas, así que ya iremos poco a poco añadiendo cosas y mejorando cosas Gente, os tenéis que meter a server.montequema.es Nos fuimos Eh, Raúl Dime Bueno, hoy vamos a ser policías, gente, vamos a ser policías Yo te voy a supervisar porque se te va la flapa, así que... Hoy me he enterado de que mi novia, ahora ex novia, estaba con otro mientras estaba conmigo No sé qué hacer, me siento muy triste, tío, veré tu stream a ver si me saco unas risas, aunque sea Hostia, Manuel, F, tío, recuperate, que mujeres hay muchas ¿Qué tal he dicho? Da igual, hay muchas mujeres Estefanía Estoy en comisaría Buenos días, señor Buenos días Mira que es mi primer día de trabajo aquí en comisaría, que soy... soy nuevo Pues venga, acompáñeme Vale Pero falta mi compañ... Ah, mira, aquí está Vamos, sígueme ¡Mírame! Mirad que tantísima Ahí, ahí, ahí Mirad que tantísima Pasos tan... Vale, perfecto ¿Y para las armas, señor? Ahí las tiene, ahí las tiene Vale Y ya una década Vale Una porra, un tase, una linterna y una pistola Pues ya lo tengo, señor A ver, ¿y usted cómo se llama? Mi nombre es Madío Antonio Vamos a ver, todos en posición Soy el subcomisario Así que todos, uno de cada... de cada que sois vosotros Os tenéis que poner vuestro coche y vuestro rol, ¿vale? Vale Bueno, si tú no tienes ni ropa para mandarme, ¿qué dices? ¿De no? Ve, ahora sí que impones, antes no imponía Vamos a ver, señor A ver ¿Usted, señor, cómo se llama? ¿Quién? ¿Usted, cómo se llama? Yo, Madío Antonio, señor Bienvenido, Mario Antonio Muchas gracias, señor Bienvenido Y le damos un fuerte aplauso a todos, a Mario Antonio Vamos a darle un fuerte aplauso ¡Olé! ¡Porto, pronto! ¡Porto, pronto! ¡Porto, pronto! Vaya tío, la tía El que está al lado de Mario Antonio ¿Cómo se llama usted? Dida Jiménez Bienvenido, Dida Jiménez Muchas gracias Le damos un fuerte aplauso a Dida Jiménez ¡Vamos! ¡Olé! ¡Nos fuimos! ¿Y usted, cómo se llama? Adolfo Matamoros Bienvenido a Adolfo Matamoros Vamos a darle un fuerte aplauso ¡Alegría! Así que cada uno de vosotros A coger vuestros coches ¡Pero usted, cómo se llama! ¿Cómo se llama? Vale, ¿quién va conmigo? Yo soy Antonio Antonio Yo me llamo Roberto Yo me conmigo Pero háganos una patrulla así Para reconocimiento y eso Para que nos explique las cosas Vamos, vamos Cariño, saca la porra Vale, señor A ver, sí, señor Sube, ven conmigo Vamos a sacarnos un coche Sacarte el de vuestro rol Y el de vuestro rango que tenéis Voy Ya estoy, ya estoy ahí En el grupo de WhatsApp De la policía ¿Qué nos puede explicar, señor policía? Mira, pues Usted, ¿qué rango de guardia civil tiene? Acabo de empezar Me acabo de sacar las oposiciones Muy bien, señor He estudiado muchísimo, ¿eh? Sí, es que yo también, ¿eh? Y sé que en los semáforos rojos Se paran Muy bien, señor Primero uno que me diga los derechos Y luego el otro Sí, el primer derecho es Pararse en un semáforo en rojo, ¿eh? Mira, 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 mira Madre mía Señor comisario A ver, si os pasa algo en el servidor Y si no estoy O como que estoy ocupado Me pone Me pone esto a mí Un mensaje Como yo te tengo, señor Vale, si usted está fuera del servicio ¿Quién manda? ¿Yo? Yo, yo, bro Pues de momento Voy a dejar al señor Antonio De momento Ahora no Porque como estoy aquí Soy alcalde Y soy de esto Pues llevo dos cosas al mismo tiempo ¿Viste quién se cree? Yo estaría dispuesto para vosotros A las 24 horas de... Voy a fantasma ¿Vale? Mi personaje, tío Eh, os dejo este coche, os dejo este coche y patrulláis Vale, vale, gracias ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos gilipollas? Paralo, paralo Vamos a... Esperate, esperate A ver cómo pongo la sirena aquí Aquí hay que investigar, ¿eh? Compañero Estoy esperando a un agente Que me ha dicho que venga ¿Tiene pareja? ¿Para patrulla? Sí, sí, sí Joder Mi marido, señor Mi marido Ah, bueno La puerta está abierta ¿Te va el otro? No Joder Bueno, que vaya bien Dios ¿Qué cojones? ¿Hay un clon mío? Espérate Este, este, ya Hola, señor ¿Usted sabe cómo se da el coche? Pero tiene que... Pero tiene que... Pero tiene que nadie va a rolo, este Vamos a ver una cosa ¿Qué haces con este jefe? Es que... Que se ha puesto igual que yo Esto es suplantación de identidad Esto es suplantación de identidad No sé cómo lo veis vosotros Este es como de una... Le he puesto a hacer un atraco Que la gente va a pensar que soy yo ¿Qué soy yo? ¿Lo seréis hermanos? ¿No es como seréis? Que no, que no, que no Que no, este no lo conozco de nada Esto es suplantación de identidad No sé cómo lo veis vosotros Que no, que no, tío ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Y yo la madre que te parió Me cago en tus muertos Esto es suplantación de identidad Oye, escúchame una cosa Me puede... Compañero, ¿me puedes pegar un puñetazo? ¿A qué? Tengo el presentimiento de que es idéntico a mí Pégame un puñetazo y me quita la gorra Hazme caso ¿Yo? Sí Te doy permiso Bueno, si me... Venga discapacidad Ahí, ahí, ahí Eh, mira cómo se va el guarro ¿Dónde está? Se ha ido a dormir el guarro Era ahí cinco, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es ha pirado? Sí, tío Eh, ¿por qué te subes tú? Tú, tú Yo soy, yo soy policía Pues se cae del server Una polla, eres policía ¿Qué soy? Vamos a registrar, registrele, compañero Registrele, registrele, registrele ¡Arriba las manos, policía! ¡Arriba! Señores, señores ¡Arriba las manos! A ver, vamos a ver Me cago, me cago ¿De pillar de mí? Nos va a decir que es policía Si quiere yo tengo las esposas Para que vea Levanta las putas manos Te lo estoy ordenando No sé quién es usted, eh Bueno, a ver Vamos a registrarle A ver si es policía o no, hombre ¿Se puede hacer eso? Registrele, compañero Registrele, registrele Registrele Vale, vale Sí que es él Sí que es él Sí que es policía Te creemos Perdone, perdone las molestias, señor, eh Pero es el protocolo legal Sí, sí, es el protocolo que trae Pues qué fuerte, señor ese Era idéntico a mí, eh Ya ve Sí, sí La madre que es para mí Vaya con el compañero Que está solo Claro Que vaya bien Venga, adiós Venga, adiós Aquí es muy importante patrullar de dos Es obligatorio Si vas tú solo, no puedes Vendo a un niño Que me he encontrado por la calle Soy un pedófilo Uy, uy, uy Ponte en contacto con él Espérate, espérate Barra Anon Te lo compro Al niño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía No, no, no ¿Por cuánto dinero? Te lo compro Por 50k Soy hermano Del otro padre de Poli Quiero conocerlo después de los 12 años sin verle Esto es como el programa de Ana Rosa, tío Te lo juro Si firmamos el trato Voy de secreta Por 50k No necesito Darle 40k A Isabel Pantoja ¿Qué dice este? Igual Todo tiene que sí Sí, sí Voy a decirle sí, sí Pero sí, sí ¿Dónde quedamos? Vale, voy a ir de secreta, eh Conces ¿Qué es eso? Habla con él Anda, dile ¿Dónde está Conces? Ah, concesionario Uy Yo voy, yo voy O sea, yo voy Conces de esto, ¿sabes? Vale Espérate, eh Sí, sí Yo voy pasando para localizar No, no, no Espérate Que voy contigo Ahí, ahí Voy como medio policía así Ya, ven Voy a dar el canto que flipas Vamos a hacer una emboscada Mira, mira, Raúl Mira cómo voy Ya verás, eh ¿Qué cojones, tío? Mira, 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 eh Agente A ver si cuela, a ver si cuela Disimuladísimo, eh Disimuladísimo Tira, tira Madre mía Estás tope de tóxico Pero Es que es una submisión secreta Se supone que tienes que correr No ir a 20 por hora Tú, déjame conducir Es que me pones muy nervioso Madre mía Conduce, tío Porque no te quiero escuchar más, tío Me cago en los muertos, eh De verdad, eh Esto tóxico Uff Ni siquiera Has dado una vuelta De reconocimiento Ni nada, tío No, que va Si, si, si Que no deja No, no deja, no Que va Dile, dile ¿Dónde quedamos para Comprarte al niño? Vale, vale Este Oye, debería ir con un coche Yo secreta, ¿no? No ir con la de policía, ¿no? Es que eres tontísimo Voy a hacer que sirvo Buenos días, señor Buenos días Usted es el que Es que ya sabe Es que me voy a carrar con el chaval No, no ¿No? ¿Seguro? ¿80.000? ¿Seguro? Usted se confunde en persona Puede ser, puede ser Oye, pues creo que la hemos liado Porque claro El plan era Era perfecto No hemos pensado que Hemos venido con el coche de patrulla Entonces nos ha visto venir con el coche de patrulla Que es que es gilipollas Hemos perdido el rastro del violador de niños Me cago en la puta ¡Señor! Dime Si yo voy contigo A patrullas conmigo, ¿no? Sí, espérate Vamos pa' allá Ya nos fuimos Señor, hay un robo, ¿no? Hostia, es verdad Vamos Se lo marco Qué tontísima Primer robo, gente Nos fuimos ¿Dónde está? ¿Dónde ha robado? ¡Hola! A tomar por culo ¡Buenos días! Hola No está ni armado Madre mía Madre mía Qué chato Buenas tardes Pero si tiene un cuchillo Si tiene un cuchillo Tú lo ves normal Vamos a montarlo, vale Te amo de tiro Escúchame, cabrón Anda Sal de aquí, anda Arriba las manos Sube las manos, anda Sube las manos ¿Cómo? Sube las manos, anda No me seas tonto, ¿eh? Estoy aquí con el cuchillo de tu madre Que no, que estoy cortando jamón Ya, pues venga Pues espérate Vamos a ver jamón ¿Dónde está jamón? No Eh, eh, fuera, fuera, eh Escúchame Tú qué daño vas a hacer con un cuchillo Tú lo ves normal Joder, tampoco te pongo así, eh Anda, dame el dinero Venga, sube las manos Venga, sube las manos, anda Sube las manos, anda, tonto Mira, ¿cómo negocia, por favor? ¿Qué negocia de qué? Sube las manos, anda Por favor O te meto un tiro Tú lo ves normal Es que, o te meto un tiro Como no me suba las manos Te meto un tiro Y ya está Igual yo te meto un mamajazo, eh Sí, pues a ver Inténtalo Inténtalo A ver si tiene cojones Inténtalo, tonto Mira, unos monedas De atrás puestas, eh Sí Mira, yo veo un cerdo Delante mío Tampoco, tampoco se pongo así, eh Mira, mira Vamos a hacer una cosa Le doy El El 100% El 100% Vamos a ver Que no ves que no acojonas con el cuchillo Que no lo ves Y encima con la careta de cerdo Que no lo ves normal Ay, ya, hombre Ni robar un banco ya se puede Joder Pero ¿Cómo vas a robar un banco con un cuchillo? Tú lo ves normal Que el cuchillo lo has cogido de la cocina de tu casa Tampoco te pongo así con mi cuchillo, tío El cuchillo de la cocina de tu casa ¿Qué me estás contando? Madre mía Con la acción ¿Cómo es, tío? A ver Súbeme las manos, a ver Súbeme las manos Negociamos ¿Qué vamos a negociar? ¿Pero qué vamos a negociar contigo? Escúchame, tío Con un cuchillo de la mano ¿Qué vamos a negociar? Escúchame Vamos a negociar El 99,9% Que no, que no, que no Mira, si coopera Si coopera la multa no va a ser muy grande Ya está Mira, hacemos una cosa Si coopera la multa no va a ser muy grande Ya está ¿El cien por cien? ¿Sí? Si el cien por cien Y la multa no va a subir mucho La multa te lo juro que no sube mucho Mira, le doy ¿El cien por cien? ¿Sí? Por un segundo y sin pincho Mira Tú me levanta las manos Te meto una multa No va a ser muy grande Y ya está Si no la paga te va a prisión Sí No, por favor Sí, tío, sí No, por favor Que salgas con las manos levantadas Pero que no ¿Cómo que no? ¿Tú eres tonto? Mira, te vas a por cudo Yo lo aguanto más Tengo miedo, tengo miedo, eh Levanta la mano, levanta la mano Un cerdo pariendo A la mierda Detenerle, detenerle, detenerle Vamos, vamos Pero, pero Y yo que te has equivocado de pistola, mongolo Yo creo que sí, eh Sí, ya es verdad, loco Que le he dado con la madre La madre que me parió La madre que me parió Que le ha dado con la pistola Y no le ha dado con el tazer No pasa nada Que ya vamos a la MS, hombre ¿Cómo va a pasar? ¿Por qué tengo...? ¿Por qué pasa? Compañero, quítale el dinero que ha robado Y se le va a aplicar una multa a este hombre ¿Y el coche? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué le has cogido? ¿El coche a tu padre, no? ¿A dónde tiene el de mí? ¿Lo tiene encima? El de me, sí Lo tengo encima Con el mostacho este que me lleva Eh, no te pases, eh Eso se lo dice a tu compañero de Zelda Pero amaba, es tú que hay que tener de mí falsificado ¿O qué? Paco García Tu echas el rendimiento el cero del uno de mil novecientos noventa y cinco Y se es su mujer Pero amaba, es ok Venga, va Mira, el coche toma por culo Escúchame Por lo menos tiene el carnet de conducir Pero que será también falsificado Vamos Quitan el coche ¿Ces es mujer de qué? Madre mía, es una policía ¿En Impound es? Sí, sí, Impound No, mi coche en mi Madre mía, por favor ¿Qué coche es de tu padre? ¿Qué me estás contando, niño? Que no, que no compré con mis abogos de cumpleaños Tena, cállate Cállate, anda Poder, tío Tiene usted derecho a guardar silencio Todo lo que diga para ser usado en su contra Tiene usted derecho a comida y vida Tiene usted derecho a una asistencia médica Sí, lo necesita Lo necesito Una llamada Cállate, anda, cállate Siempre ha superado 30 mil dólares ¿La ha entendido, caballero? Sí Venga De izquierdo la llamada Y un médico ¿El médico para qué? Si estás bien Psicológicamente no Pues entonces no necesita un médico, tío Madre mía Hazme conmigo, por favor Como veis que se soluciona Tranquilo, ya Cuando te llevemos a la cárcel ¿Cómo que la cárcel? Tu compañero de celda Se va a ocupar de darte con su porra Tú tranquilo Tengo miedo de que se me caiga el jabón El semáforo Várate, hombre Que no ves que... Madre mía No ves que es una urgencia Que tenemos que llevar a un tonto a la comisaría No ves que es una urgencia, hombre Sí, sí Pues eso va usted Yo quiero poner una denuncia a bigotudo esa de mía Insulto a policía Que conste Que conste en el acta Bigotudo Que conste en el acta Sí, bigotudo de mierda Esto no es un insulto, ¿no? Sí Usted no ha dicho tonto Pero es un dato No, igualmente es un dato Encima se pone farro Esto lo apunto yo a la libreta Tú tranquilo No, no, es un dato Sí, un dato de decir mierda a alguien, ¿no? No es lo mismo decir tonto Que es lo que es usted Que bigotudo de mierda Eso ya es un insulto, señor ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es el rubio de mierda O sea, me insultando a otro Sí, ya está escuchado Me llama meterle un ratito a la cárcel Quiero la llamada Quiero la llamada ¿Quién quiere llamar? Toma anda Cállate la boca Llama Hola Cariño ¿Qué más me has metido en la cárcel? Bueno, me vas a meter, todavía no Sí ¿Luego hacemos una fiesta? ¿A qué hora? ¿Cuántos meses voy a estar en la cárcel? Ya está, venga, ya está No, flip No, qué más da Si esa hora va a estar en la cárcel ¿Cómo me has metido en la cárcel? No, que tengo una fiesta No, que tengo más que ese de mi cumpleaños hoy Pues mira Has elegido mal día para atracar hoy Hala, vámonos Mira, escucha Pero tengo tiempo que voy hasta aquí ¡Ayuda! Hasta que piense lo que acaba de hacer usted Buenos días Mira que queríamos arreglar el coche Porque mira cómo está Vale, vale Arregnelo los bollos Que mira cómo está Madre mía Ay, Dios mío Hemos vivido muchas cosas juntos Para que esté el coche así como está Espérate, espérate Mínate Espérate Escúchame tú ¡Eh! Dime Madre mía Pero tú estás viendo a este tío La madre que me parió Yo voy a ir con la grúa Escúchame compañero Pégame un puñetazo Que se me quite la gorra ¡Ay! Espérate Que me voy a poner la gorra ¡Son primo! ¡Son primo hermano! Madre mía ¿Qué está pasando aquí? No lo sé Yo me cago los muertos Hermano Venga, levanta las manos tú ¡Suplantación de identidad! ¡Suplantación! ¡Suplantación! ¡Oye, oye, oye! Levánteme las manos Quiero saber quién es usted Soy Paco San ¡Cállese! Vamos a mirar el DNI ¿Dónde tiene el DNI? Paco San ¿Qué se llama Paco San? La madre que me parió Que se llama Paco San Me cago los muertos ¿Qué se llama Paco San, tío? Una monja, hija de puta No sé para dónde hacer Somos hermanos, yo creo Que una polla Este ha pagado cirugía Para estar como yo, eh Por favor, podrías dejar a mis compañeros Hombre, que tengo que currar Pero tú le estás viendo la cara Que es igual que el mío ¿Y ese? Saltándose todos los semáforos Pero tú lo ves normal Pero lo ves normal Que corre mucho, eh Dime, dime ¿Cómo que dime? ¿Sabe cuántos semáforos Se ha saltado usted? No sé, he perdido la cuenta ya Ya, ya veo, ya A ver, voy a registrarle Porque madre mía A ver si usted tiene Multa de algo Omar Badulaque ¿Me puede ir ya, no? No, 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 no No se puede ir ¿Qué? Espérate O sea, ¿usted lo ve normal Que con seis semáforos Que se ha saltado usted Se pueda ir Por la cara? Sí No, señor, no Bueno, pues le voy a meter Una pequeña multa Por saltarse De cinco semáforos Vamos a dejarlo en cinco Aunque se ha saltado más Pero bueno No respetar los semáforos Mira, uno por aquí Ya está Ya le he metido las multas Que no vuelva a ocurrir, eh Mira, ¿ves? Este hombre Como un buen español Respetando los semáforos ¿Habéis visto, gente? ¿Qué saber estar? Hombre Es que la madre Que lo va a ir Venga, levantenme las manos Porque lo que acaba de hacer usted Tú Van arriba, van arriba ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Este, este La motorista Esposar Vamos para comisaría Porque hay madre A ver, ahora en serio En serio ¿Cómo ves tú la moto? Yo la moto no la estoy viendo Pero lo que estoy viendo Es usted en la cárcel La verdad Vamos a ver Vamos a ver usted Que ya lo tengo Vamos, fichadísimo No respetar los semáforos Otra vez Conducir con temeridad ¿Qué dice? Que no se pase Que no soy millonario tampoco ¿Me está provocando? Policía, eres un gilipollas Pues mira, provocación Gilipollas, tío Llama a una grúa Para que se lleven su moto O... Sí, sí, por supuesto Espera, esa moto no Que no se la lleven nadie Voy a robar la moto, tío No, no se la va a llevar la grúa Intento de asesinato También Para intentar atropellar A esa persona Que estaba Cruzando la calle Mira, le voy a desposar Si quiere pagar la multa Si no se va a ir a la cárcel Ya está No veas cuánto da dinero esto, eh Pues perfecto No, es que estoy escuchando Una voz Que me está diciendo Que la voy a robar Voy a robar, tío La voy a robar Viendo sin problemas ¿Qué decías tú? ¿Eh? Este no era Este Ah, míralo, míralo, míralo Que le ha pillado la grúa ¡Ja, ja! Le ha pillado la grúa, tío Suscríbete, dale a like Y comparte el vídeo Suscríbete, dale a like Y comparte el vídeo Compártelo Con tus amigos Compártelo Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!